Había dos traficantes que de nadie se dejaban Había dos traficantes que de nadie se dejaban Traían su cuerno de chivo y su pistola fajada Traficaban marihuana Ellos mismos la sembraban Evaristo y Dolores nacieron en los copales Municipio Laguacana y allá eran los González Dos jóvenes muy valientes De todos esos lugares Por el sur de Michoacán Mataron a mucha gente Llegaron a ser famosos por todo tierra caliente La gente les tenía miedo Porque ellos serán valientes Y ahí les vamos compas Sembraban la marihuana en el mismo municipio Bajaban a Laguacana Teniendo tanto delito Cargaban mucho dinero Pero ellos no eran ricos Entraban a las cantinas Y luego luego cerraban Les invitaban a todos Y solo ellos pagaban Se divertían con mujeres Su dinero lo tiraban Al gobierno del estado Ellos no tenían comprado Y por eso se confiaron Y un día ellos los mataron Muy cerquita de la playa Murieron acribillados Gracias por ver el video